Distendemos, relajamos, queremos dar buenas noticias y por eso nos vamos directamente con nuestro móvil en vivo y en directo que está, como lo decíamos, en la ciudad de Tafidejo. Allí está con este encuentro de abuelos, de integrantes de, no le diríamos la tercera edad, sino la tercera juventud. Maribel, contanos. Sí, la verdad que es así, Silvina. Impresionante cómo bailan, la verdad. Que es un placer ver cómo la están pasando, cómo se divierten, cuánta actividad realizan. La verdad que es espectacular y estamos con Maxi Bebacua, que es el presidente de la Mujica, precisamente que organiza este segundo encuentro, ¿no? Así es, sí, ya llegando al final prácticamente, muy contento por la participación de nuestros adultos mayores, de todos los centros de jubilados, clubes de abuelos, baile folclórico, coros que pudieron participar y bueno, para nosotros es un placer de haber hecho esta segunda jornada ya declarada de interés cultural provincial. Así que bueno, muy contento, ¿no? Bueno, ¿qué están participando ahora? Porque vos me comentabas que el anhelo o el deseo es que participen más asociaciones de personas adultas mayores. Así es, totalmente. Nosotros invitamos de Tafibiejo y de la cercanía a todos los centros de jubilados, clubes de abuelos, centros de exferroviarios, debido a que Tafibiejo es una ciudad ferroviaria. El hogar San Alberto. El hogar San Alberto, sí, también pudimos conseguir el transporte para que ellos, los que son ambulatorios puedan venir y participar acá de la jornada. Y bueno, siempre tratamos de sumar más, ¿no? El año pasado hicimos, reunimos casi 600 personas, ahora superamos las mil personas. Bueno, sorteos importantes también, porque acá todos se llevan premios, pero fundamentalmente hay premios que son los más importantes. Sí, sin duda, sin duda. Muchos empresarios amigos que nos ayudaron en la organización, en la colaboración de este evento, nos colaboraron con algunos premios y estamos cerrando con viajes a la ciudad de Carlos Paz, a Salta y a Camorriú para una jornada a nivel americana de la tercera edad. Que se va a hacer en Camorriú. Se hace en Camorriú en verano, en enero, febrero. Así que bueno, algunos representantes de Tucumán van a tener la dicha de participar de esa jornada. Bueno, esperemos que hagamos un móvil en vivo entonces desde Camorriú para este encuentro de los abuelos de Sudamérica, ¿no? Sería interesante, Maribel. Sí, Silvina, de paso te invito. Dale. Compartimos un poco el micrófono y también... Nos vamos juntas y hacemos una mixtura, un poco de todo ahí en Camorriú. Un poco de todo. Y bueno, te cuento, te presento acá a Claudia, que es la profesora de Zumba, pero es una Zumba muy particular, que tiene muchas ventajas, porque uno de pronto piensa Zumba y dice, los abuelos bailando Zumba a la tercera edad, el adulto mayor, y sí, ¿por qué no? Y sí, mucho gusto. Sí, porque es Zumba Gol. Zumba Gol es para el adulto mayor, está pensado para ellos, para que ellos puedan realizar una actividad física sin impacto. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Las ventajas son muchas. Aparte de lo físico, que nosotros manejamos en la clase de Zumba, tenemos ritmos como el árabe, el flamenco, donde yo las hago mover las articulaciones despacito. También trabajan, por supuesto, a nivel cardiovascular, ayudándolas un poco. Lo más importante para mí, que tengo experiencia en esto, es lo que es la parte psicológica, lo que es la parte de la convivencia. Y las endorfinas, ¿no? Exactamente. Ellas van a una clase de Zumba Gol y salen alegres, felices, renovadas, contentas. Así que, bueno, eso para mí es lo principal. Tengo una propuesta, ¿podemos compartir algo con nuestros televidentes de lo que es la propuesta tuya de Zumba? Sí, yo acá estoy con otra profe, Antonella, y queremos hacer un tema contento de Zumba, de Zumba mundial, y bueno, queremos compartirlo con ustedes para que todos nos puedan ver. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Antonella, ¿mucho trabajo? Sí, 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 la verdad que esto es hermoso, como les contaba Claudia, la convocatoria, la gente se prende, se divierte, y sobre todo, están en contacto con gente, que es lo que los saca por ahí de la rutina de la monotonía, y a la vez están ejercitando, así que esto es genial, y les invitamos a todas a sumarse. Y a que, bueno, en este caso, miren, un poco si conocen. Bueno, entonces vamos con Zumba, Silvina, ¿te parece? Dale, dale, sí, me prendo. Estamos preparando, de todas las edades, Zumba para todos, generar endorfina, buena onda, mirá. A ver. A ver. ¡Ay, qué lindo! 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 ¡Ay! ¿Qué es, Silvina? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bellísimo! Y qué lindo! De alguna manera, acá hay una persona que le manda saludos a tu mamá y dice que le gustaría que viniera a bailar también. ¡Ay, bueno! La voy a invitar a mi madre. La vas a invitar a tu mamá a bailar. ¿Quién es? ¿Quién es? Contame. La señora que está acá, usted me decía que la mamá de Silvina debería venir a bailar. ¡Claro! ¡Debería venir! ¡Elita! ¡Vení, por favor! ¿Cómo has bailado en tu casamiento? ¡Ay, por favor! A ver si no te invito nada. Esto está acá, es real. Mi mamá cayó desmayada seguramente en casa mirando esto. Sí. Bueno, la voy a incentivar porque no quería saber nada con aqua gym, ahora quizás con estas clases de zumba por ahí y teniendo amigas y conocidas allí seguramente se va a aprender. ¿Y quién te dice? Seguramente que sí porque esto te rejuvenece, te fortalece. Obvio. En fin, la actividad física es casi todo en la vida, ¿no? Por supuesto. Porque cuando nos quedamos quietos empezamos a morir. Así que bueno. Ahí está, genial. La invitación está hecha.